Vamos Eso, vamos yo sé, muévete Eso, agarra Eduardo, bien, saliste rápido yo sé, bien Proxea, de cerca Muy bien Eduardo, vamos Vamos yo sé, más alto Muy bien, cúbrete Eduardo, bien, muy bien yo sé, bien Saca la pierna rápido Párese, párese Vamos Bien, no te dejes, yo sé, empuja Saca la pierna rápido Dale Dale, vamos Saca la pierna rápido Párese, saca eso Saca rápido Más alto, más alto Bien, bien